Y que yo he de decir, que yo estoy cansado, que el camino es largo y no se ve el fin. Yo no vengo a cantar porque mi voz sea buena, ni tampoco a llorar mi malestar. Desde Telenovoy hasta Sacramento, hasta Sacramento, mis derechos a pelear. Mi virgencita, guadalupana, oye estos pasos que todo el mundo lo sabrá. Desde Telenovoy hasta Sacramento, hasta Sacramento, hasta Sacramento, mis derechos a pelear.